Se escucha macizo la cochi Y el compa la neta, perrón como siempre Yo soy gente del mayor saludo Al viejo con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento Me gusta el peligro y respeto a mi gente Sabe bien que por esto y la vida Este el agua caliente porque lo merece Alistén los M4 Testijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados Que no los sorprenda nadie Porque el que se encuentra de fiesta No es bueno dormirse Hay que estar bien pendiente Y aquí llegamos Puro Pato Rey Y mi compa yo soy de la vida Traigo que te amara Por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido Y soy buen amigo De quien lo merece Y respeta, yo sé respetar Y no se equivoque Porque no amanece Porque no amanece Un saludo a mi plebara También en este corrido Mi familia son de orgullo Con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia O sabrán como soy Cuando no estoy dormido Y no se equivoque 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 ¡Gracias!